Hola amigos, empezamos otro día de datos. Hoy quiero estén muy atentos a todo el video, ya que en algún momento de él, van a aparecer dos jugadas ocultas, van a aparecer por unos segundos y se van a ocultar, debes ver todo el video para que no te las pierdas ya que a KJ le gustan de robo. Hoy en los regalos nos fuimos parejo nos caímos en el juego de Bielorrusia, que iba empatando a la primera mitad pero terminó perdiendo. Pero pegamos el regalo del Sporting a ganar, ayer les comentaba que este equipo necesitaba ganar porque se le estaba complicando la serie. Atentos vean todo el video porque voy a sacar unos partidos ocultos que van a aparecer durante el video. Pendientes que uno de eso está confirmado, de hecho tenemos el marcador que se va a dar. En la previa no hay un favorito claro en esta ocasión, ya que los dos equipos son de categoría y calidad. Por ello y sabiendo que ambos no tienen ritmo futbolístico desde hace 3 meses atrás, resulta lógico que se alterne en la pelota y que se neutralicen durante gran parte de los 90 minutos de juego. Ante esta realidad y sabiendo que Tottenham no se ha mostrado confiable en su estadio, creemos que el resultado final será parejo. El objetivo que yo manejo de los Diablos Rojos, será repetir lo hecho en las salidas que jugó ante Chelsea y Everton, siendo capaz de pararse bien en su visita al nuevo estadio de los Spurs. Pinta para ser un duelo parejo en el que la marca se imponga al fútbol, ya que los Reds Devils pueden equiparar la balanza al no haber público local. Ahora KJ les va a recomendar aquí jugar al Manchester un aire, a ganar. Vamos a buscar esa buena cuota. Recuerda que esta promoción es solo hasta este día domingo, con cualquiera de mis planes que suscribas, tendrás un 30% de descuento y adicional te vamos a regalar 3, o 4 veces a la semana una directa del plan de las 100% fijas, empieza de ganar y sal de problemas. Ojo esta promoción es solo para Perú, México, y Colombia. Aquí les dejo algunas noticias relevantes del deporte, que les pueden interesar. Pendientes KJ te va a dar, 5 detalles a tener en cuenta en tus rutinas diarias para convertirte en un apostador de éxito. Apostar a salto de mata es la mejor garantía de que terminaremos perdiendo en las apuestas. Disciplina, dedicación y constancia, también son necesarios en el juego. Atentos que KJ te va a dar 5 tips, que a él lo llevaron a ser un apostador profesional. Lo primero es la preparación, este primer elemento es esencial. Debemos estar muy temprano en nuestro puesto de trabajo, para estudiar todas las cuotas, partidos pronósticos, y buscar datos y asesoría. Estudiar las operaciones antes de que sucedan es uno de los hábitos más importantes. ¿Por qué? Debido a que elimina las posibles vulnerabilidades de nuestro método de ejecución. Tener todos los que pasaría si establecidos antes de comenzar hace más difícil que uno se desvíe del plan. Actuar por impulso multiplica las opciones de perder. Teniendo esto en mente, hay que tener establecido que será un buen trading para nosotros en un evento, y donde cortaremos las posibles pérdidas saliendo de ese mercado. No ser capaz de responder a estas preguntas antes de empezar asegura el fracaso a largo plazo. Cuando las cosas no van bien, uno se queda en estado de shock. No es lo mejor para tomar decisiones inteligentes. Mejor tener todos los escenarios previstos. Hora de la verdad. La parte crucial. Si te has tomado el tiempo para ponerte en marcha, estudiado las oportunidades del día y fijado un plan adecuado para el trading, esta parte debe ser simple. Debido a que las emociones humanas entran en juego. Influye en el miedo a perder, la avidez que surge a medida que empiezas a ganar, o la sensación de hacer las cosas bien, pero ver que no sumas el dinero que podrías si arriesgaras el 100%. Hacer lo correcto en estas situaciones es siempre clave para la ejecución de una operación ganadora, o para limitar una perdedora. Es uno de esos hábitos que son mucho más fáciles de decir que de hacer. Hay que ser 100% honesto con uno mismo, algo que muy pocos apostadores consiguen, ya que mentirnos nosotros mismos en un mal de todo apostador. Las tres primeras fases son bastante obvias. Pero al igual que un caballo que lleva ante ojeras, muchos ni siquiera ven estos dos últimos hábitos que los apostadores profesionales practican regularmente. Muchos usuarios se graban mientras operan en los mercados, para estudiarse después y ver dónde están los fallos que pueden mejorar. Un software de grabación de la pantalla es útil para los apostadores de Betfire, o por lo menos tomar notas a medida que avanza el día. Dentro de la cuenta del usuario en Betfire existe la opción de descargar los resultados en una hoja de cálculo, y es muy útil si se desea comparar los volúmenes de apuestas con resultados positivos y negativos. Tenemos que saber cómo apostamos, si no es imposible saber cómo mejorar y ganar. Trata de verlo de esta manera cada día es una lección. Y al igual que todos los hábitos, el ejercicio es clave. Si has experimentado algo nuevo en los mercados que te pilló por sorpresa, pero no actúas y aprendes de ello literalmente no tienes futuro. Sería igual que golpearse la cabeza contra una pared de ladrilla. Hay que aprender sobre uno mismo, cada persona es diferente y por lo tanto reacciona diferente a los movimientos de otros apostadores. Algunos prefieren hacer mover el mercado, mientras que otros encuentran la reventa mucho más fácil. La autoevaluación, el saber cuándo algo si no funciona, es la clave a largo plazo. Para ser un profesional del trading, hay que comportarse como uno. Cuanto antes, mejor. En resumen todo esto a lo mejor te parecerá complicado o difícil, pero si realmente te quieres convertir en un apostador serio y ganar mucho dinero, debes crear todas esas disciplinas en ti. Claro aquí te di todos de una forma muy técnica, pero a todos mis apostadores serios sobre todo a los del plan de las directas nosotros no solo les damos los datos sino que les enseñamos como apostar y todos estos tips de forma práctica, si tu quieres hacerte un profesional puedes contar con nosotros que te orientaremos cualquier consulta al whatsapp te las contestaremos. Recuerden cuando este video alcance los 30 me gustan. Les daremos un tercer dato de regalo y si pasamos los 40, les damos 4 datos de las jugadas de KJ el sultán de las apuestas deportivas. Para hacerte tu pago más fácil, ahora contamos con cuentas bancarias en todos estos países. También puedes pagar por Paypal, y por Western Union. Desde la comodidad de tu casa vía transferencia desde tu teléfono, o computadora, te puedes afiliar seguro, rápido y muy fácil, escríbenos al whatsapp y te damos el monto según tu país, y te aclaramos cualquier duda.